La Nicki en la Batguial, no, esta vez es solo con la Batguial, señoras y señores, Batguial ha sacado temita nuevo, perdió ese culo, perdió esa pompa, papá, vamos, vamos con ello, ello, what up, mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos nada más al canal, yo soy Lavadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas, let's go, a ver qué tal esto, eh. Perdió ese culo, eh, perdió este culo, este culo, vale, 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 a ver qué tal, chicos. Hostia, este pavo es un actor famoso, eh, ¿cómo se llamaba este en España? Este chico es famoso, eh, chicos. No lo ha puesto ni aquí en los créditos. Hostia, este pavo es un chico famoso, eh. Ojo, y suena, y suena tan, ¿qué? Tan, ojo, la Batguial como ha empezado aquí, eh. Cada vez que entro al club ponen algo mío y suena tan duro, tú te quedas en la quina escondido porque has perdido este culo. Ya ni me puede escuchar, cuando yo sueno se va, y es que yo le noto arrepentido porque sabe que ya perdió este culo. Hostia, la Batguial, eh. Muy flow, muy flow Batguial. Es que, a ver, siempre que reaccionamos a una canción de Batguial te voy a decir, es que es muy flow Batguial. Es que literalmente, o sea, no veo a otra persona haciendo esto más que a ella. O sea, es que es única haciendo lo que hace. Eso es un facto, es única haciendo lo que hace, chato. No me rayo más, ya otra la gracia te reirá. Con el que yo quiera puedo estar. Sabes que muy fácil se me da. Ya, baby, a todo estoy abierta. Todos los males se acercan. Ya, baby, a todo estoy abierta. Todos los males se acercan, papá, eh. Hostia, qué buenos temas está sacando la Batguial últimamente. El otro que reaccionamos con el de Niña Bonita era, ¿no? Con Anita, tío. Otro temazo, el de Nicki. Hostia, Batguial. La Nicki con la Batguial me pareció un temazo, eh. Ahora todas tienen Flow 2000. Muy bien, Batguial, eh. Si te está gustando este vídeo tanto como a mí o más, suscríbete para apoyar al canal. Crack. Mientras el móvil suena, yo bebo con las nenas. Río, te estoy fumando, crack. No me hables, que me las suda un poquito. Estoy bebiendo con mis panas, papá. Con nivel tú no le llegas a beber. Lo que no cuidas se va. Yo también sé jugar. Y te creíste muy guay. Y lo que vivimos de mi mente borra vuestra. Da igual lo que van a hablar. Lo que ya no vale no me preocupa. Me enríe último, ¿quién mejor reirá? Es por eso que yo hago lo mío calla. Hostia, es... Y te hace el shhh. Es por eso que yo hago lo mío calla. Shhh. She knows it. She knows it. She knows, papá. She knows it. Cada vez que entro al club ponen algo mío y suena tan duro. Tú te quedas en la quina escondido porque has perdido este culo. Ya ni me puede escuchar. Cuando yo sueno se va. Y es que yo le noto arrepentido porque sabe que ya perdió este culo. Culo. Hostia, la paquial, eh. Ojo, esta canción, por lo que sea en España ahora mismo, es top 1. O sea, literalmente. O sea, arroba, te hago un spoiler que tú ya sabes, papá. Muy buen tema, tío. Muy buen tema, pero muy tema paquial, chicos. Muy bien, eh. Hostia, los créditos al final... ¿Los créditos al final? Aquí, 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 aquí. A ver, el chico. Ejectivo producer, produce diseños, ¿sabes? Primera, asista, director. Editor, colorista, dancer, dancer, coreógrafo. Dancer, casting director, casting, make-up, vaquial. Hard, vaquial, producción, self-focus, cámara, 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 cámara. Talent coordinator, make-up, cámara, cámara, cámara. Starring. Martiño Fivas. A ver, Fitrit Extra, Mike Anthony Duarte. Pues no lo encuentro, chato. Hay aquí 859 personas, chato. No lo encuentro. No lo encuentro. Muy buen tema, eh, de la vaquial. Sí, señor, chicos, sí, señor. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate tremendo like y suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lavadome, el valenciano. Nos vemos en el próximo vídeo. Que bien, larga, la música, lo más bonito que tenemos. Les quiero. Chao.